Estas son las mañanitas Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio La luna ya se me dio Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio La luna ya se me dio ¡Suscríbete al canal! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños, hoy por ser tu cumpleaños Te la cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio La luna ya se me dio La luna ya se me dio Tarte un cuchillo Oye, y te iba a decir, de veras, si estás bien sabentito Y te iba a decir que por qué no te ibas a caer Es que él fue el que se me pegó Sí, ¿verdad? Yo le entiendo porque ella es su cumpleaños El fue el que me dijo que iba a ir conmigo Bueno, ya se lo muestese ayer No, pero yo creo que aquí estaba, ¿estaba el bebé? ¿Qué? Aquí ya, estoy grabando video Ay, con la mañanita Ay, no la vi Bueno, y Para comer un poquito de pastel ¿Qué es tu papá? 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 Que me da pena y tú me acompañas Te voy a cuchillar como eso Te voy a cuchillar ¿Tú sí me quieres? ¿O tampoco me quieres? ¿Qué es tu papá? ¿Qué es tu papá? Hoy vamos a cenar, Betito Si me quieres o no me quieres Con el cuechillo Porque te voy a decir que si te quiere Me estás amenazando ¿Me quieres o no me quieres? ¿Quién me quieres? ¿Qué hora se piensa? Si me salta ¿Qué hora? Tengo que cante Mira, también cante a mi bonito No, no Que no traes Aquí va, ahí va Si me solicito Para dar por tu ventana La bien amaneciendo Es que le tardó la alarma. Que parezca que es esa. Que quisieras ser un aguantado. Que quisieras ser un santo. Que esté aturriendo. Cállate el cielo. Hubiéramos puesto la de karaoke. Que le parta. Vengo a saludar. Que soy por. Que le muera. De tu santo. Volvimos a cantar. Canta, hay que ser lo último. Se lo borrió. ¿Quieres poner el pastel acá? Ahora no, ayer si querías. ¿Qué te pasó? Me aventaron. ¿Aventaron? 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 ¿No pusiste las manos? Es el secreto. Cuando te avientas tú ya. No te lo cortes la mierda. 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 ¿Qué tal no está aquí? ¿Quién te aventó ayer? ¿Quién te aventó ayer? Y aparte, ya te enseñé la ley de hablar... No, yo no estaba... Yo estaba... Arrollado... Es el de mi papá, ¿no? Sí El cabrero puede comer pastel Sí, que están mordiendo ese... El cabrero puede comer tanto pastel, ¿no? Si es perfecto, este... ¿Quién te aventó ayer? Si te aventó ayer... No, yo no sé. No, yo no sé... No sé... No, no sé... No, no sé... Gracias.